Yo te pensé saberlo todo en el amor, de pronto llegas a mi vida, sin maquillaje, sin ninguna pretensión, con tu alma frágil y sencilla. Y probé de tu labio que sabe la piel, del aroma que tiene tu piel, yo no sé qué me diste a beber. Tengo amor como una medicina, en tu boca brisa que te contamina, con multidia de estúcar, con mucha enemigo. Tengo amor como el agua bendita, un de la luz a la vida amarita, sin maquillaje, 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 sin maquillaje. Yo creo que he nacido para amarte, le doy gracias a mi Dios por encontrarte. ¡Vamos, besos, disfrutados! No imaginé que esto podría suceder, tan solo con una mirada. De hiciste huello, de mi alma y de mi ser, sin pronunciar una palabra. Y promedio con labios que saben a miel, de la aroma que tiene en piel, de la aroma que tiene que beber. ¡Vamos, besos, 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 besos. ¡Vamos, besos, 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 besos. Que me quita los dolores, que me quita los fiebres de amores, que se me sube la vida, es tu amor como el agua me quita. Me calma, me apastigo el alma, que se luzca, me llega al cielo y me modifica, es tu amor como una medicina, es como una bendición vivir en tu corazón.